¿Usted lo que quiere es sumiarla? Mi vecino Lula está un poco un maquillo aquí. ¿Va a que así? No aguanto, va bien. Y ya que no aguanto. No, nada caballos. Está dicha pesa. Como si hubieras 80 libras. No, fijaos. ¿Cuántas pesas? 148. Ya lo vimos mucho. 150. ah, es que así. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira Mariela. La verdad. Listo. ¿Cómo va? Mira Mariela. Vuelves. Acercate. ¡No se botan llaman! ¡Ay! ¡Quieto cubano! ¡No se me encantan! ¡No! ¿Ya viste pues? ¡Todo de la cabeza! ¡No se me volcó! ¡No se me volcó! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡No se me fue! ¡No se me fue! ¡No se me fue! ¡No se me iba! ¡No, no! ¡No te lo fija! ¡No te lo fija la cabeza! ¡No se me quedó! ¡No se me quedó! ¡No, no! El juguante más frío tenía, y en menos de lo esperado lo metió en la noche. No, pero yo lo metí a ella, yo no lo metí a ella. No, no lo metí a ella, 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 no lo metí a ella. No, no lo metí a ella, no lo metí a ella, no lo metí a ella. No, no lo metí a ella, no lo metí a ella, no lo metí a ella. No, pero yo no lo metí a ella, yo no lo metí a ella. y como cuando iba siguiendo el tronquito de arriba y no un tronquito pintillo cuando lo veamos lo cierto es que Don Ramón tiene frío, René si, agarraba un gran frío, boludo Don Ramón, ¿tiene frío, sí o no? no ¿quién tiene frío? ¡Ladie! Que no se mete el agua de gallina ¡Libre los pollos, que es un pollo! Pero los pollos no tienen frío Asteriza, se le pudo el cuello Si, ella es alterada ¡Pero qué frec! ¡Qué anda, boludo! ¡Bajo! ElML lleva más raro ¿A dónde lloró? ¿A dónde lloró? ¿A dónde lloró? ¿Qué le pasó? Se paró en un tizón y por eso anda llorando la vieja No era que el humo le lloró Controlate vos Controlate No llores por todos modos este poblado Duele pero... Tú no me parás en un tizón ¿Qué le contestó? ¿Y qué le contestó, pues, René? ¿Ah? ¿Qué le contestó? ¡Vos sentaste, y para ti! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡XS!!! ¿Ya le contestó, Rene? ¡Mira que la broma! ¡Cubo! ¡Cubo yo me paro en un tizone! ¡Boté en casa! ¡Ay Dios! ¡No la tienes con Cuba! ¡Uy! Bueno pues así estamos acá ...Más adelantito vamos a hacer el caso ... ...algunos tienen brillo ... ... ... Mientras están muñecos ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Demasiado helado! ¡Acárenme mamá y lo tiran! ¡Vican al pollo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.